y el equipo osea de esas nueve personas va a haber una pequeña comunidad dentro de ese equipo entonces vamos a provocar un nuevo equipo provocar o vamos aquí 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 cuatro y ahí otro aquí aquí hay cuatro ahí y 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